¡Suscríbete al canal! Son criaturas de luz pura, pero cuando se acerca la muerte, pierden su esencia y se transforman en criaturas de oscuridad. Cuando los Draenei pisamos este planeta por vez primera, los Naru nos acompañaron, pero no pudieron evitar que nos estrelláramos. La estrella oscura que apareció en el cielo de Draenor aquella noche no era un astro, era un Naru caído. Expulsado de nuestra nave en un momento de pánico y terror, se llamaba Kara. Lo que una vez fue una criatura de fe y belleza, se convirtió en un dios oscuro y hambriento, una fuente viva de oscuridad. Estamos en deuda con Kara. Sin su ayuda, mi pueblo jamás habría escapado de nuestro mundo natal, Argus. Contemplar la transformación de Kara en una sombra fue muy doloroso. Cuando el Naru volvió, hice lo que era necesario. Recuerda, la vida es la luz, y la luz es la vida misma. Se pueden intercambiar, pero nada se pierde del todo. Espero que mi gente lo comprenda. Gracias. 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 Gracias.